Entonces vamos a empezar nuestra lección en esta mañana. Les traigo una lección que vi en este hermoso devocional que estoy empezando, que son 100 momentos de quietud para las mamás para encontrarse con Jesús. Y me gustó mucho el primero, y yo rayo mis libros, que se vean, que dice, tornando la preocupación en alabanza. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia a Proverbios 31. La mujer sabia, prudente, es este capítulo. Pero solo vamos a leer un verso, que es el verso 25. La Proverbios 31, 25. Y vamos a hablar de esto, de cómo podemos tornar nuestra preocupación en alabanza. Yo voy a leer de la Biblia al día. Proverbios 31, último capítulo, versículo 25. Dice así, dice, es mujer vigorosa y digna, y no le teme a la vejez. ¿Cómo dice en otra versión? El 25 que tienen por ahí. Ah, es que dice diferente. Ajá, sí, léelo. Sí, 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 fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo que viene. Sí. Muy verdad. ¿Sí? Proverbios 31, 25. Sí, unas versiones, y es la versión que viene allí, dice, y ella se ríe de lo que viene en el futuro, dice en otra versión. Y eso es lo que pasa con la preocupación. La preocupación, nos decía el libro, es el temer lo que viene en el futuro. Yo leía, yo aprendí tres cosas de este devocional. El primero fue que la preocupación es realmente, si lo vemos y lo rasgamos, es una mentira. Es simplemente una mentira. Y ella, la autora, nos dice que la preocupación, muchas de las veces, 99% dice ella, de las cosas que nosotros nos preocupamos, no suceden. Entonces yo decía, entonces la preocupación realmente es un espíritu de mentira que quiere que yo ocupe mi tiempo en cosas que no existen. Porque ¿sabe qué es la preocupación? La preocupación dice, y qué sí, ¿verdad? Todo empieza con qué sí. Y qué sí te enfermas y ya no puedes funcionar. Y qué sí tus hijos se van al vicio. Y qué sí tu hija se casa con un vago. Y qué sí, y qué sí, y qué sí. Y el qué sí no existe. Todavía no ha pasado. Todavía no viene. Es algo que ese espíritu de mentira quiere entrar en nosotros y decirnos, preocúpate, usa tu tiempo para maquinar todas las posibles cosas malas que pueden ocurrir en esta situación o en este tiempo o en esto que te está sucediendo. No nos pasa que a veces vemos reportajes así de salud y luego uno dice, ay, ya me está dando esa tos que decía el reportero. A lo mejor tengo tuberculosis. Y el qué sí, ¿verdad? ¿Qué sí yo tengo eso? ¿Verdad? ¿Qué sí me contamino con lo que dijeron en las noticias? ¿Verdad? ¿O qué sí le pasa eso a mi hijo, a mi hija? Pero eso es un espíritu mentiroso. Es lo primero que yo aprendía de eso. Que la preocupación es una gran mentira y que realmente nada de eso va a pasar porque nosotros es solo algo que nos estamos imaginando. Que ese espíritu quiere tomar ese espacio en nuestra vida. Entonces vamos a llamarlo como es, una mentira. La preocupación es una mentira. Y me gustó mucho que Jesús habló de la preocupación. Si vamos a Mateo 6, vamos a ver qué dice Jesús sobre la preocupación. Yo creo que Jesús a lo mejor hasta vio a un grupo de mujeres allí y dijo, les tengo que decir a estas mujeres sobre la preocupación. A Mateo, Mateo 6, Mateo 6, y vamos a empezar en el verso 27. Ese verso me gusta mucho, Mateo 6, y lo voy a leer aquí de mi versión y nos vamos a ir hasta el 34. Mateo 6, y en unas versiones dice un poquito diferente. Este, pero dice, Mateo 6, 27, dice, además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Para qué preocuparse de la ropa? Mira los liros del campo que no se preocupan del vestido. Y ni a un salomón con toda su gloria se vistió jamás con tanta belleza. Y si Dios cuida tan admirablemente de las flores que hoy están aquí y mañana no lo están, no cuidará mucho más de ti, hombre, o en esta mañana decimos mujer, de poca fe. Por lo tanto, dice, esto es lo que nos dice Jesús, no te andes preocupando de si tienes comida ni de si tienes ropa. Verso 32, los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Recuerda que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas y te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida. No te afanes por el mañana, que el mañana está en manos de Dios. Confía, pues, en Él. El 27 en otras versiones dice, o el 28 dice que el preocuparnos no puede aumentar ni un codo, dice en las versiones, a eso que traemos, ¿verdad? Entonces, Él nos dice aquí que realmente el preocuparnos no es buen uso de nuestro tiempo, que realmente no debemos de ocuparnos en eso. Y Jesús nos da una clave, porque nos dice, miren las flores, miren los campos, miren las aves. Ellos no hacen nada por preocuparse de que si van a tener de comer, si van a poder crecer una vez más. Y nos dice Jesús, ¿no creen ustedes que Dios las ama más? Más que una flor que hoy no está y mañana sí. Y yo me ponía a pensar de que Dios nos creó a cada una de nosotras. Él nos puso nombre, dice la Biblia. Él hizo planes para nosotros. Y si Él me conoce desde antes de que yo existiera en este mundo, Él sabe lo que yo necesito, dice Jesús. Entonces, nuestra responsabilidad no es aferrarnos a esa preocupación, sino confiar en Dios. Y yo sé que a veces eso pasa que uno dice, pero eso no hace sentido. Porque la preocupación, el espíritu de preocupación dice, haz algo, preocúpate, mantente pensando en eso que a lo mejor pasa. Y la fe dice, confía. Y tú dices, pero ¿cómo voy a confiar? Estoy preocupado de eso. Jesús dice, confía. Porque Él sabe lo que tú necesitas. Y que si lo ponemos en primer lugar, entonces Él proporciona lo que nosotros necesitamos. Entonces, el primer punto es que la preocupación es una mentira. El punto número dos es que hay que usar nuestra boca correctamente. Porque el título es de la preocupación a la alabanza. Y, ¿saben? Vamos a Proverbios 18. Este es un pasaje muy, muy conocido que habla de la boca. Proverbios 18, verso 21. Si alguien lo tiene allí, si lo puede leer. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, de lo que nosotros decimos. Dice, la muerte o la vida. Entonces, este organito tan chiquito que tenemos aquí. ¿Está peligroso? Sí, está peligroso. Porque puede pronunciar o muerte o vida. Del mismo lugar puede salir algo bello o algo muy tóxico. Entonces, necesitamos usar nuestra boca para pronunciar alabanza. En vez de pronunciar preocupación o temor. Porque muchas veces usamos nuestra boca para pronunciar el temor. ¿Y qué si mi hijo se mete en problemas? ¿Qué si este año escolar no hace buenos amigos? ¿Qué si no tenemos dinero para comprar los utensilios para la escuela? ¿Qué si mi esposo ya no tiene trabajo? Y luego empezamos a confesarlo. Ay, estoy bien preocupada porque se me hace que a mi esposo lo van a correr. Y usamos nuestra boca para seguir hablando de esas cosas. Esas mentiras, porque eso es lo que es la preocupación. Esas mentiras que nos quieren llenar nuestra alma. Vamos a usar mejor nuestra boca para orar al Señor. Y pedirle que Él use ese tiempo y cambie y crezca nuestra fe. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí a veces me tengo que corregir. Porque aun cuando oramos, a veces vamos y solo declaramos. Las cosas que estamos temiendo, ¿verdad? Ay, Señor, ayuda a mi hijo. Es que es bien tonto y no escoge bien. Y no sabe cómo escoger sus amigos. Mejor vamos a usar nuestra boca para declarar vida. En vez de declarar mentira, vamos a declarar las cosas que ya sabemos. La Biblia está llena de cosas que Dios ya ha pronunciado sobre nosotros. Y yo pensaba muchas veces una preocupación de una mamá que es, este, si irá a casar, no se vaya a casar mi hija con un vago, ¿verdad? Y empiezas, ay, y si mi hija no se casa bien, y si escoge mal, y ese muchacho ya no me gustó, dicen las mamás, ¿verdad? Entonces, empezamos a declarar todo eso. Ay, y mi hija se me hace que andan malos pasos y se está fijando gente que no le conviene. Vamos a usar nuestra boca para declarar la palabra. Y decir, yo ato la mente de mi hija a la de Cristo, y la sabiduría de Dios está sobre de ella, y ella va a escoger buenas amistades, o ella va a escoger un buen esposo. Y declaro que el esposo de mi hija sale a la luz, y nada puede detener que ellos se encuentren. Y empezamos a declarar las cosas que Dios sí pronunció, y dejamos de decir las cosas que tememos, y dejamos de pronunciar mentira, porque la preocupación es una mentira. Vamos a usar la boca para pronunciar vida, y ahí podemos entonces empezar a cambiar nuestra queja en alabanza. Y decirle, Señor, gracias por esos hijos que me has dado, tu sabiduría está sobre de ellos, tú eres el que los guías, Espíritu Santo, abre su entendimiento en este año escolar, en vez de decir, Señor, por favor, que no vayan a reprobar, ¿verdad? Vamos a declarar que ellos son los mejores, que tú le das gracia en frente de esas maestras. Y empezamos a usar nuestra boca de queja a alabanza. Y el último punto que yo aprendía de esto, es que tenemos que fortalecer el órgano más fuerte. ¿Ustedes sabían que hay un órgano en nuestro cuerpo que es el más fuerte? ¿Cuál será? A ver. Hijo la hermana, me leyó la mente. La mente es el órgano más fuerte. Yo les voy a decir una historia que me pasa a mí, y me pasó esta mañana cuando fui a, estoy corriendo. Entonces voy y hago ejercicio, y siempre me pasa. Que empiezo así, bien ganosa, ¿verdad? Vamos, este, bien emocionadas. Pero, uy, esta mañana con ese solazo, dije, está, empiezo a maquinar cosas en mi mente. Y la mente me dice, está bien caliente, este sudor te está corriendo. Y yo voy corriendo, ¿verdad? Con la música, pensando en el Señor. ¿Te vas a ponerle grita? Y saben que me doy cuenta, que mis pies no son los que dejan de correr. Yo dejo de correr, primero que nada, en mi mente. La mente me dice, ya no puedes, está muy caliente, ya para. ¿Y qué hace el cuerpo? Responde a eso. Ya se me has cansado. Sí, ay, te empiezo a sentir que los huesos me pesan más. Mira la camioneta. Sí. Te distraes con tantas cosas, ¿verdad? Pero todo está en mi mente. Entonces, he tenido que hacer un switch. Y cuando yo empiezo a escuchar esas palabras, hijo, ya estás, ya tienes más de 40, ¿qué andas haciendo aquí corriendo? Y yo digo, yo empecé a fortalecer mi mente, decir, no, si Dios me creó, yo tengo fuerza, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiezo a fortalecer el órgano más fuerte, que es mi mente. Vamos a segunda de Corintios, porque ahí Pablo nos habla sobre la mente. Y nos dice que la batalla de todo lo que sale de nuestra boca empieza en nuestra mente. Segunda de Corintios 10. Segunda, a ver si no se nos... Esconde, segunda de Corintios 10. Y vamos a empezar aquí en el verso 3. Hacia el verso 5. Un pasaje también muy, muy conocido. Segunda de Corintios 10, verso 3. 4 y 5. Dice el 3. Sí, es cierto. Soy un hombre ordinario con sus correspondientes debilidades. Pero nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Dice el 4. Para destruir las fortalezas del mar, del mal, no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del todopoderoso Dios. Verso 5. Con armas tan poderosas puedo destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre no encuentre a Dios. Con armas tan poderosas puedo apresar a los rebeldes, conducirlos de nuevo ante Dios y convertirlos en seres que deseen de corazón obedecer a Cristo. Aquí Pablo nos habla de estos argumentos que se empiezan a formar en nuestra mente. Ahí empieza una preocupación. La preocupación empieza en la mente. ¿Qué si pasa eso? ¿Qué si pierdes el trabajo? ¿Qué si estás enfermo? Y dice uno, bueno, pero no me duele nada. Y todo empieza. La batalla está en nuestra mente. Entonces tenemos que fortalecer la mente. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, en la fe que Dios nos ha dado. Romanos 12 nos dice que hay que renovar la mente. Entonces todos los días tenemos que alimentar la mente de la palabra de Dios. Y eso nos va, esa es nuestra arma. Dice aquí, según el Corintios, que Él no usa métodos humanos, sino que usa herramientas, dice mi versión, del todopoderoso Dios. ¿Qué es más poderoso? Que la palabra que Dios nos ha dado. Su palabra está llena de promesas. Y si quiere entrar en nuestra vida algún argumento que es una mentira, tenemos que ir a la palabra y decir, ¿qué dice la palabra? Yo me siento que estoy enfermo. ¿Qué dice la palabra sobre la enfermedad? Bueno, dice que Cristo ya llevó todas mis enfermedades. Llevó en tiempo pasado. Y empezamos a proclamar y usar nuestra boca para contrarrestar ese argumento que quiere llenar nuestros pensamientos y que quiere ocupar nuestro tiempo. Decía la autora en el libro, quisiera recobrar todas esas horas que he pasado preocupándome. Mejor usarlas para alabar a Dios, para declarar lo que Dios, lo que yo sé que Dios ha dicho de mí. Y realmente, ¿cómo es que la mujer de Proverbios 31 se podía reír del futuro? Porque su fe estaba plantada en la palabra de Dios. Y el Proverbios dice, una mujer que teme al Señor será alabada. Jesús nos dijo, pon primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Cuando nuestra fe está fuerte, entonces no hay ningún argumento que pueda ser más poderoso que lo que Dios ya ha pronunciado sobre nosotros. Entonces, eso fue, ¿cómo podemos entonces tornar nuestras quejas, nuestra preocupación? Alabanza 1 es llamando la preocupación por lo que realmente es, que es una mentira y no dándole nuestro tiempo. Lo 2 es usando nuestra boca correctamente, pronunciando vida, declarando la palabra sobre ese argumento. Y el 3 es fortaleciendo nuestra mente con la palabra del Señor, haciendo como pesas espirituales, ¿verdad? Imagínense, fortaleciendo nuestra mente con todas las palabras de Dios para que cuando esos argumentos quieran venir a llenar nuestra mente, nuestro espacio, nuestra paz, nosotros ya tengamos la arma toda poderosa de Dios para darle y contrarrestar todo eso. Y así es como nosotros podemos entonces, en vez de preocuparnos, usar ese tiempo para alabar. Es decir, yo no voy a tener queja avanza, ¿verdad? Yo voy a tener alabanza y que mis oraciones sean declaraciones de fe. No declarar lo que veo, sino declarar por fe lo que no veo, pero lo que Dios ya pronunció sobre mi vida. Eso es como podemos tornar de una queja a la alabanza esta mañana. ¿Entendieron algo? Pues bien, bueno.